Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en Roblox, en la segunda parte de Piggy. Y como veis, el policía está investigando, tenemos que acabar con Piggy, con la malvada que quiere perseguirnos y acabar con todos nosotros. Y para ello tenemos que encontrar los atractivos. Ay, Dios mío, ¿dónde está la Piggy? Tengo que escapar de ella, que es muy mala y me quiere asesinar. Voy a seguir a esos niños, voy a seguir a esa niña. Venga, niña, estoy contigo. Tenemos que salir de aquí. ¡No! ¡Cuidado, niña! ¡No! ¡Acaba con la niña Piggy! ¡No! ¿Lo que te ha hecho, niña? ¡Ay! ¿Lo que te ha hecho? ¡No! También ha acabado con esta niña. ¡No! Solo quedo yo. ¡Solo quedo yo! ¡Ay, qué miedo! ¿Y Piggy está por aquí? ¿Dónde estará? ¡Seguro que me va a sorrir, Piggy! ¡Dios mío, qué miedo tengo! Voy a coger esta llave, cogerla, cogerla. ¡Cógerla llave, cogerla llave! ¡Vámonos! ¡Vámonos que Piggy tiene que estar aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará? ¡Ah, no! ¡No! ¡Está detrás mío! ¡Piggy está detrás mío! ¡Ayúdeme, señora gente! ¡Ayúdeme, señora gente! ¡Qué piggy ya tengo detrás de ti! ¡Vá a acabar conmigo! ¡Dios mío, cómo escapó de aquí! ¡No! ¡Vá a acabar conmigo! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tienes que escapar! ¡Tienes que escapar de Piggy! ¡Cuidado! ¡No puedo pasar aquí! ¡No puedo! ¡El día atrapado! ¡El día atrapado! ¡El día atrapado! ¡Piggy me ha sorbido! ¡Me ha sorbido! ¡Y ahora me he convertido en Piggy! ¡Me he convertido en Piggy! ¡Ahora soy Piggy! ¡Ahora soy la malvada! ¡Y soy yo quien tengo que acabar con todos! ¡Piggy ha conseguido absorberme! ¡Y ahora estoy en su alma! ¡Tienes que acabar con todos! ¡Ahora soy la asesina! ¡Soy la malvada Piggy! ¿Dónde estáis, niños? ¡Voy a por vosotros! ¡Venid aquí! ¡No! ¡El sargento me ha atrapado! ¡No! ¡Me ha atrapado durante 20 segundos! ¡Y no puedo asesinar a esos niños! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Que voy a acabar con todos vosotros! ¡Vamos! ¡¿Dónde estáis aquí?! ¡Uno! ¡No! ¡No está aquí! ¡Venid aquí! ¡Os estoy esperando! ¡Soy Piggy! ¡La malvada! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡¿Dónde estáis, niños? ¡Venid aquí! ¡Os estoy esperando! ¡Fijaos! ¡Con el mate de béisbol os voy a pegar una buena! ¡Dónde estáis! ¡No escapéis! ¡Os estoy viendo! ¡Os estoy vigilando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Os he acabado con el segundo! ¡Vamos! 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 ¡Dónde estáis! ¡Que ya he acabado con dos! ¡Voy a acabar con todos! ¡Venid aquí! ¡Soy Piggy! ¡Os estoy esperando! ¡Os estoy esperando! ¡Y tengo para vosotros una sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡Venid aquí! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Estáis aquí! ¡Voy a subir las escaleras! ¡Yo os estoy vigilando! ¡Os estoy vigilando a todos! ¡Pues no hay nadie! ¡No hay nadie aquí! ¡Así que voy a bajar abajo! ¡Venid aquí, niños! ¡Venid aquí! ¡Cuidado de la gente! ¡Oh! ¡Ya he visto una! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Venga! ¡Que te voy a acabar contigo! ¡Esa niña! ¡Mira cómo escapa! ¡Mira cómo escapa! ¡Mira cómo escapa esa niña! ¡Qué miedo tiene! ¡Adiós! ¡Pumas! ¡Sí! ¡Vamos Piggy! ¡Eres la mejor! ¡Has acabado con tres! ¿Dónde estáis? ¡Tengo para vosotros una sorpresita! ¡En forma de bate de béisbol! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voy a acabar con esta chica! ¡Uy! ¡Qué escurriza es! ¡Se está escapando! ¡Es muy rápida! ¡Oh! ¡Se ha metido puro de bajo! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡No! ¡La gente! ¡La gente! ¡Me ha retenido durante 20 segundos! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Tengo que esperar 20 segundos! ¡Se va a escapar esa niña! ¡Se va a escapar esa niña! ¡Ah! ¡Ah! ¡La gente me tiene durante 20 segundos aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Que tengo que acabar con todos esos niños! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis niños? ¡Soy Piggy! ¡Vuestra amiga! ¡Y estoy aquí para estar con todos vosotros! ¡Os quiero mucho! ¡Venid aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy en todas vuestras pesadillas! ¡Y voy a acabar con todos vosotros! ¿Dónde estáis? ¡Por aquí tienen que estar! ¡Por aquí tienen que estar! ¡Porque esta es la salida! ¡Esta es la salida! ¡De que van a tener que estar por aquí! ¡Yo ya se estaré esperando con el bate! ¡Aquí no están! ¡No están aquí! ¿Dónde os escondéis? ¡Os estoy buscando! ¡Aquí está la gente! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el agente! ¡Cuidado con el agente! ¡Cuidado con el agente! ¡No quiero líos agente! ¡Déjame en paz! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Piggy va a ganar! ¡Y para que gane Piggy! ¡Tengo que acabar con todos vosotros! ¡Os voy a poner unas trampas! ¡Os voy a poner unas trampas aquí! ¡Vamos! ¡No seáis malos! ¡Venid aquí! ¡No escapéis! ¡De mamá! ¡Oh! ¡No! ¡Pero este es un pesado! ¡Yo me he atrapado tres veces! ¡Otro 20 segundos que tengo que esperar! ¡De esta manera igual me pueden ganar! ¡No señor agente! ¡Déjame escapar! ¡Que tengo que acabar con todos esos niños! ¡Vamos Piggy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Que se escapan! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ah! ¡Ya te encontré! ¡Ya te encontré! ¡Ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡De esta otra escapó! ¡Oh! ¡Boma! ¡Uuuh! ¡Me lo ha cargado! ¡Y ahí está! ¡Otra! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Ah! ¡Ha caído la trampa! ¡Ha caído la trampa! ¡No! ¡Se la ha quitado! ¡Ven aquí, niña! ¡Ven aquí! ¡Huma! ¡Huma! ¡En toda la cabeza y he acabado con ella de un bate! ¡Así se hace Piggy! ¡Ya se ha acabado con cinco niños! ¡No te quedan muchos! ¡Venid aquí! ¡Mamá Piggy se está esperando! ¡Quiero contaros un cuento! ¡Ahí está esa niña! ¡Esa niña es muy escurridita! ¡Se me está escapando siempre! ¡Ven aquí! ¡Ven con mamá! ¡Ay! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ay Dios mío! ¡Es muy veloz! ¡Esa niña es muy veloz! ¡Lo voy a esperar aquí! ¡Lo voy a esperar aquí! ¡La voy a sorprender! ¡Porque va a ser que tiene que venir aquí! ¡Se que tiene que venir aquí! ¡Así que te voy a esperar aquí! ¡Te voy a esperar aquí! ¡Te voy a dar un bate! ¡Te voy a dar con el bate! ¡Voy a acabar contigo! ¡Niña escurridiza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí ya esperaré! ¡La esperaré hasta el final! ¡Y nunca irá! ¡No podrá pasar! ¡Ya veréis cómo acabo con ella! ¡Seguro que estás veniendo! ¡No queda nada de tiempo y tiene que venir! ¡Solo quedan dos minutos! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Estás escondida, eh! ¡Pues voy a por ti yo! ¡Si te escondes, pues yo voy a por ti! ¡A ver, de nuevo! ¡Tienes que estar por aquí, eh! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Acabé con ella! ¡Lo sabía! ¡Sabía que iba a venir por aquí! ¡Estaba clarísimo! ¡La he cazado! ¡La he cazado hasta antes! ¡Que ha sido buenísima, Piggy! ¡Has acabado con el sexto niño! ¡Vamos, Piggy! ¡Ya no queda nada! ¡Vas a vencer! ¡Lo tengo hecho! ¡Lo tengo hecho! ¡Voy a vencer con Piggy! ¡No les queda! ¡No les queda tiempo! ¡No les queda tiempo! ¡Ya acabamos con todos! ¡Y aquí tengo una trampa! ¡También! ¿Dónde estáis? ¡Sé que hay alguien por aquí! ¡Pero no puedo veros de momento! ¡No escapéis! ¡Ah! ¡Ya te he visto! 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 ¡Y es tu final! ¡Es tu final! ¡Es tu final, amigos! ¡No escapéis! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, Dios! ¡Boma! ¡He acabado con otro! ¡Es el séptimo niño! ¡Así se hace Piggy! ¡Eres genial, Piggy! ¡Ya se ha acabado con todos! ¡Ya no queda nada! ¡Se les está acabando el tiempo! ¡Vamos a vencer, Piggy! ¿Dónde estáis? ¡Sé que queda uno más! ¡Venid aquí! ¡Os estoy esperando! ¡Vamos, Piggy! ¡Va a acabar con todos! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí he visto! ¡Ahí he visto! ¡Ahí he visto! ¡Voy a acabar con ella! ¡Voy a acabar con ella! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Así se hace Piggy! ¡Eres la mejor! ¡Es el octavo niño! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo, Piggy! ¡Se acaba el tiempo! ¡Festéjalo! ¡Festéjalo! ¡Sólo queda 30 segundos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Piggy, eres la mejor! ¡Has vencido! ¡Has vencido! ¡Has vencido! ¡Lo has conseguido! ¡Has acabado con todos, Piggy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!